Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Al nombre de la familia Merina Barrera, queremos desearles una feliz navidad y próspero año nuevo. Aprovecho también para hacerles la invitación a que en estas fiestas de Sandina, evitemos el uso o hagamos uso moderado de los plásticos y desechables. Seamos responsables con nuestra basura, seamos responsables con nuestro medio ambiente. Y vemos el futuro de nuestros hijos. Mi familia y yo queremos desearles... ¡Feliz Despierta!